Inés Carvajal, Peralta, viuda de Trujillo. Yo tengo 88 años. Es una persona muy especial, es mi segunda madre, porque vivió toda mi vida con ella. Muy bien, muy rápido, muy atentos todos, nos explicaron el detalle a detalle que teníamos que hacer. Y ya, finalmente ya terminamos con todo esto. Muy bien, no sentí nada. Sí, me pareció muy bien. Ya tengo mi segunda dosis y ahora tengo que seguir cuidándome. Y estoy contenta, gracias a Dios. Bicentenario del Perú 2021 Bicentenario del Perú 2021